Con la delincuencia que hay, ustedes detienen a los chicos por estafar calderilla a la compañía telefónica. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Callaos los dos, por favor! Francis busca una vida mejor. Se ha quedado sin marido y sin dinero. Pero nada le impide coger a sus seis hijos, viajar hasta Idaho y comenzar una nueva vida. Nuestro propio hogar. El domingo, a las 4 menos cuarto, en 13TV. 13TV. Más que una televisión.